Muchas gracias, presidente. Bien, esta es una proposición no de ley que no es nueva, que ya ustedes la conocen. La conocen porque la aprobamos en marzo del 2017, en aquel momento, con una enmienda del Partido Socialista en cuanto a implementar una ley de servicios funerarios, que a nosotros también nos parecería bien y que todavía hoy ha quedado pendiente. Aquí se trata de aplicar una reducción del IVA del 21% al 10% de los servicios funerarios. Esto implicaría un ahorro entre 300 y 500 euros por cada uno de los servicios funerarios que se implementarían. Y esto, evidentemente, que tiene, como alguien recordaba antes, un efecto en la recaudación. Tendrá un efecto en la recaudación y aquí ha asumido un 50% por las comunidades autónomas y un 50% por la Administración general del Estado. Pero nos parece absolutamente necesario plantearlo. Mire, yo les recordaba en el 2017 que hay países que tienen este IVA reducido en el marco de la Unión Europea. Bélgica, República Checa, Chipre, Grecia… Hay países que tienen un IVA súper reducido, como el mismo Luxemburgo. Pero es que hay países que estos servicios los dejan exentos, como son Dinamarca, Irlanda, Italia, Holanda, Portugal, Finlandia o Suecia. Por tanto, más allá de afrontar una legislación integral de todo lo que son los servicios funerarios, nos parece que sería útil, sobre todo para los ciudadanos que deben afrontar estas situaciones y unos pagos de unos servicios que no son nada baratos, o al contrario, son caros, con una reducción de un 11% que, repito, podría situarse entre 300 y 500 euros. En aquel momento, contamos con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios. El Gobierno de aquel momento y el Gobierno que lo sucedió no pudo implementar esta reducción del IVA de los servicios funerarios, dado que a uno le quedó poco tiempo de Gobierno y el otro también entró en una situación de interinidad que podemos entender. Pero en estos momentos yo sí que les pido apoyo, también para recordarles, porque hay alguien que puede pensar, bueno, pero normalmente esto a las familias no les afecta porque tienen un servicio de una cobertura a través de algún seguro para la cobertura de esta situación. Pero eso aproximadamente es para el 50% de las familias. El resto de las familias no se encuentran en esta situación. Y cuando, sobre todo, las familias con unas rentas más reducidas tienen que afrontar estos pagos, estos 300 o 500 euros, es una cantidad muy significativa. Tampoco me gustaría que se escudaran en la situación post-COVID y diciendo que esto es un momento difícil para las finanzas públicas, porque lo es, pero también es un momento difícil para las finanzas particulares. Y, por tanto, no podemos poner por excusa esta situación. Y, en todo caso, repito, este sería un esfuerzo que harían por igual las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Por tanto, les pido un voto favorable. Les pido que mantengamos la misma posición que habíamos mantenido en esta Cámara en marzo del 2017. Y estoy seguro que todos saldríamos muy beneficiados. Nos adaptaríamos a una situación o nos formularíamos a una situación que es la que mantiene la mayoría de los países de la Unión Europea. Y esperemos que esta vez sí que, si es aprobada, pueda ser formulada por parte del Gobierno. O, si no, pues lo incorporaríamos en algunos de los proyectos de ley que están en marcha en la Cámara. O en el mismo proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, si el Gobierno tiene bien incorporarlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bell. Por el Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una enmienda. Tenía la palabra el señor Castellón. Gracias, señor presidente. Sí hemos presentado una enmienda. Realmente lo que nos gustaría presentar es una enmienda a la totalidad, a la política fiscal del Gobierno y del Partido Socialista y de Podemos. Sobre todo viendo, además, la posición del portavoz de Podemos, que está muy preocupado por asegurar los ingresos del Estado. Como yo decía ayer, una conversión que estamos viviendo que nos alegra y que, por tanto, esperemos también que se manifieste en otro sentido. Sobre todo en la política fiscal que decía creemos errónea porque se basa en aumentar la presión fiscal a la familia. Estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Global Plural en que hay que aliviar el bolsillo de las familias, no solamente… Sobre todo porque algunas de ellas, muchas de ellas, lo están pasando mal y, por tanto, hay que hacer políticas fiscales que vayan a favor de las familias, a favor de las empresas, que incentiven la inversión, que incentiven la creación de empleo y que, por tanto, eso sea el círculo virtuoso de la economía, de que mayores beneficios fiscales para familias y empresas suponen mayores ingresos para el Estado. Por tanto, el anhelo del portavoz del PSOE quedaría resuelto y, además, mejores servicios públicos y, por tanto, todo funcionando mucho mejor. La enmienda que hemos presentado pretende declarar exento el impuesto de sucesiones y donaciones en las cantidades recibidas por los herederos como consecuencia de los fallecimientos causados desde el inicio de la crisis sanitaria del COVID hasta final del año 2020. Creemos que viene a completar muy mucho la proposición de ley presentada hoy, que debatimos hoy, a pesar de que hoy lo que nos gustaría es estar hablando de muchas más bajadas de IVA, de muchas más bajadas de impuestos que la que hoy se ha presentado. Podríamos estar, deberíamos estar hablando de bajadas de impuestos, por ejemplo, al turismo, el IVA del turismo. Deberíamos estar hablando de mejores bonificaciones o de mayores bonificaciones fiscales al comercio, a la hostelería. En definitiva, creemos que este es el camino, el de apostar por la bajada de impuestos, no el de aumentar la presión fiscal, que es la senda por la que ha optado el Gobierno, por la que ha optado el Partido Socialista y Podemos y que, sin duda, está generando mucha incertidumbre en la economía española y en las familias. Nada más, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Castellón. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mazón para fijar su posición. Muy brevemente, vamos a aprobar esta proposición no de ley, porque entendemos que en estos momentos, y en general, los servicios funerarios son muy caros, son una sorpresa que se encuentra cada uno un gasto obligatorio en que no se puede escoger entre tenerlo o no tenerlo, es decir, no se puede evitar y, por lo tanto, yo creo que es conveniente reducir el IVA. Gracias, señor Mazón. Por el Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sabasti Zabal tiene la palabra. Gracias. Hoy el PDK nos plantea una iniciativa, es verdad, para la reducción del IVA de los servicios funerarios, básicamente por dos motivos. Uno, por el alto coste que supone esto a las familias, los gastos del sepelio, y porque la normativa europea permitiría un IVA más reducido que el actual. Argumentos que son, es verdad, que son ciertos, pero también hay que decir que nos encontramos con un sector con muy alta concentración empresarial, con incluso posiciones de dominio en el mercado, y eso también tiene un impacto en los costes de los servicios que prestan estas funerarias. Por lo que entendemos que sí que hay que ir dando pasos para reducir este coste, porque, como bien ha dicho el señor Mazón, pues, pese a lo que voy a decir, pues, bueno, es que morirse también resulta a veces caro. Tendríamos que conocer, además, el impacto que puede tener esa reducción del IVA en el precio final de los servicios en un mercado en que la competencia también es prácticamente nula, con barreras de entrada, además, muy fuertes, sobre todo en cuanto a normativas, permisos, experiencias, fianzas, características que, a lo mejor, a pesar de la reducción del IVA, podrían no trasladarse a ese precio final. A todo esto, además, hay que añadir que la demanda de este servicio está condicionada, desde luego, por la vulnerabilidad del consumidor y que es verdad que los servicios funerarios son necesarios y no se puede prescindir de ellos, sobre todo en lo que se refiere a las prestaciones básicas, aunque dentro de esta gama de servicios también hay algunos que, por su elevado coste, no corresponderían o no pertenecerían a esa categoría de servicios básicos o de primera necesidad. En ese caso, sí que entendemos que la contratación sería voluntaria. Asimismo, también entendemos que, en estos casos, los consumidores no se comportan de modo tampoco usual, porque se contratan circunstancias bastante emotivas o de presión y con escaso margen de tiempo también para decidir, sin suficiente información y, muchas veces, incluso no se puede ni comparar los servicios que ofrecen las distintas funerarias y que puede llevar, a veces, a contratar servicios que, a lo mejor, uno no quiere o que realmente quiera. Tampoco es fácil, también estamos en un mercado, que tampoco es fácil definir un estándar para considerar qué es básico y qué no lo es, ni fijar un límite a partir de ese estándar, por encima de los cuales los bienes podrían ser considerados de lujo. Por todo ello, es verdad que también nos parecería interesante regular los servicios funerarios y, a partir de aquí, definir ese IVA para los distintos productos o servicios, evaluando los efectos que, además, pueda producir este impuesto. Pero, en principio, lo vamos a apoyar. Gracias. Muchas gracias, señora Sanchez Tizabal. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, aquí, en esta PNL, nos encontramos que se trata de reducir el IVA de un servicio esencial. Y yo creo que, incluso, la PNL que hoy mi grupo parlamentario presenta aquí va dirigida un poco al mismo sentido. Servicios esenciales u obligatorios, porque aquí deja de ser un servicio que hay que utilizar sí o sí, que viene impuesto por el devenir. Y, entonces, creemos que es una manera de aliviar a las personas. Al final, es una ayuda que impacta directamente en los consumidores, en las personas. Y creemos que es positiva siempre que se entienda como un servicio esencial. Sí que es verdad que, como ha dicho la portavoz del PNL, es verdad que habría que ver qué tipo de servicio es el esencial, cuál no. Pero entendemos que, de manera global, nadie en esos momentos va a buscar un servicio que se salga un poco de lo que es el servicio básico esencial. Así que votaremos a favor. Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Confederado de Unidos Podemos, la señora López tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, yo veo que se quieren mostrar preocupados por el malestar de las personas cuando pasan una situación tan difícil como es preparar la muerte de uno mismo o bien la muerte de un familiar, allegado o amigo. Pero tengo que decirle que me extraña un poquito. Me extraña por dos cosas. Una, porque estamos hablando otra vez de reducción de impuestos, cuando lo que necesita nuestra sociedad es aumentar el sistema fiscal para que pague más del que más tiene y podamos tener un estado de bienestar fuerte. Pero, además, no está hablando solo de reducción de impuestos, sino que ustedes, junto con otros partidos de la derecha, están situando el debate en los impuestos más regresivos, los impuestos indirectos. Y creo que este no es el debate. Como usted ha dicho, nuestro grupo podría estar de acuerdo con nuestra propuesta. Lo que pasa es que llega en un momento en que ya se han tomado cartas en el asunto, como usted sabe, el ministro Garzón limitó los precios para que no fueran aumentando durante la pandemia. Así que me parece que lo que están haciendo es poner simplemente un parche que no aliviaría el esfuerzo de las familias. Como le comentaba, más que nada porque es un impuesto regresivo y tal, pero esto ya entraría en otra intervención, porque ahora también quería poner hincapié en que realmente me extraña que muestren este interés, porque la manera de prestar unos servicios funerarios que no socaven los bolsillos de las personas sería una funeraria pública. Curiosamente, cuando en Barcelona se presentó esta iniciativa, su partido votó en contra. La funeraria pública no es que permita reducir el IVA, sino que funciona a través de tasas las cuales pueden tener un sistema de bonificación progresiva que realmente ayude a las personas que no pueden pagar un sepelio. Luego no entiendo su propuesta. Y la última cosa que me llama la atención es que la subida del IVA, si no recuerdo mal, fue en julio de 2012, gobierno de Rajoy, presupuestos que ustedes apoyaron. Bueno, en todo caso, en julio de 2014, sí que le pido la razón, usted ya insistía en este tema, pero no, no aprobó lo de julio, le doy la razón, pero sí que aprobaron los presupuestos pasados y dieron… Bueno, en todo caso, señor Bell, me parece que la propuesta es totalmente insuficiente y que no es del todo coherente con las actuaciones y que tendríamos que ir encaminados hacia un servicio público funeral. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Y para finalizar esta iniciativa, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Vilchestino. Ah, perdón, Vox. Lo siento otra vez. La señora Cañizares tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Créame que no lo hago. Ya, 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 lo sé, que no lo hace con mala intención. Es que, como somos nuevos, pues se lo olvida, ya lo sé. Bueno, respecto a esta proposición de ley, nosotros vamos a votar a favor, porque efectivamente consideramos que los servicios funerarios no son unos servicios que se eligen, sino que son esenciales, que son básicos, que son necesarios, y entendemos que el espíritu de la ley también debe atender un poco a las demandas sociales, y esta es una demanda social, no solamente del grupo que la presenta, sino, en general, yo creo que de los ciudadanos. Como ya se ha dicho aquí, y todos sabemos, en 2012, claro, estos servicios estaban grabados al 8% y, repentinamente, subieron al 21%, como ocurrió con otros servicios que, curiosamente, sí que han vuelto a tributar ahora con posterioridad al tipo reducido. Y también, como se ha dicho, pues España es uno de los países más caros a la hora de morirse a nivel impositivo y, efectivamente, son las familias las que pagan de su bolsillo ese incremento de precio que decimos y que consideramos que es sobre un servicio esencial, básico y necesario. Esta PNL, como ya se ha dicho, ya se aprobó en su momento y consideramos que es de justicia que se tomen cartas sobre el asunto. Y, efectivamente, la directiva del Consejo Europeo sobre el Sistema Común del IVA confiere a los Estados la potestad o la posibilidad para establecer un tipo reducido a determinadas prestaciones de servicios y entregas de bienes. Y, por ejemplo, que la entrega de flores, que sí consideramos que no es un servicio básico o esencial, en un sepelio, por ejemplo, pues está grabada al 10% cuando, por ejemplo, el traslado de un cadáver, que sí es necesario, sea al 21%, lo cual carece de todo sentido. Por tanto, vamos a apoyar esta PNL. Gracias. Muchas gracias, señora Cañizades. Y ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Vilches. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Debatimos en el seno de esta comisión la propuesta de Junts per Cata al Gobierno para que impulse los cambios normativos necesarios, de manera que la prestación de servicios realizados por funerarias, servicios de cremación, estén sujetos al tipo reducido de IVA. El grupo proponente hace referencia a la Directiva Europea 2006-112, relativa al sistema común del IVA, donde en su apartado 18 concretamente establece que los servicios realizados por funerarias y de cremación pueden ser productos y servicios que tengan tipos reducidos de IVA. Sin embargo, también es cierto que los Estados miembros pueden optar por establecer o no un tipo impositivo de IVA, de hecho reducido. De hecho, los Estados miembros de la propia Comisión Europea han asumido un compromiso para, por un lado, limitar la aplicación de los tipos reducidos y, por otro lado, no incluir nuevas categorías de bienes y servicios que puedan ser susceptibles de recibir una tributación reducida. Y aunque, como se ha mencionado, es cierto que muchos países europeos tienen tipos impositivos para estos servicios más bajos, también es cierto que países como Alemania o Austria tienen tipos similares y otros incluso más altos. Pues bien, las razones para limitar la aplicación de estas reducciones son obvias. La principal no es el momento, no es el momento, señoría. De un lado, el impacto presupuestario que traería consigo, ya que una reducción sin contraprestación alguna no tiene sentido, especialmente en una situación como la actual, cuando justamente el mandato que estamos recibiendo de la ciudadanía es la apuesta por la calidad de lo público y por un fortalecimiento del estado de bienestar. Así es que, ahora más que nunca, lo que es necesario es un sistema impositivo justo y eficiente. De otro lado, también quiero resaltar el reducido efecto que tendrían los consumidores. Y, en este punto, quiero resaltar el hecho de que, según datos estadísticos, concretamente proporcionados por la Asociación de Entidades de Seguro y CEA, en España hoy hay más de 20 millones, efectivamente, de personas que tienen esta contingencia asegurada, de tal manera que reducir el IVA resultaría en beneficiarios también oligopolios de empresas aseguradoras que, en ningún caso, seamos realistas, reducirían el coste de las pólizas de los seguros a sus clientes. Además, otra cuestión que quiero señalar es que estos servicios, si son prestados por Administraciones públicas, como los ayuntamientos, también reciben la contraprestación mediante las correspondientes tasas municipales. Así que, por todo lo expuesto, el criterio de nuestro grupo será desfavorable. Muchas gracias, señora Vilches. Tiene la palabra el señor Bell para decir si acepta o no la enmienda. Sí, pedirle disculpas al Partido Popular, porque en mi turno no me he posicionado respecto a la enmienda, que en algunos aspectos podíamos aceptarla, pero para centrar la atención y no desvirtuarla respecto también a las votaciones que habíamos hecho anteriormente. Y para, efectivamente, como ha dicho anteriormente en la anterior moción, el señor Mazón centrarla en un tema concreto, vamos a votarla en sus términos. Gracias. Muchas gracias.